centro de equinoterapia y a partir ya de este 12 de enero en la página web del ayuntamiento que es pueblacapital.gov.mx. Nuestras metas serán que durante este primer año estaremos realizando o calculamos aproximadamente 25 mil consultas médicas. La inversión de este programa es inicial de 12 millones de pesos y este programa está iniciando en esta zona del municipio y para abril calculamos tener cobertura en todo nuestro municipio, en toda nuestra ciudad.